Vamos por aquí, es por aquí arriba Mirad que maravilla Mirad el agua chaval Vale Vale Vale, esto, la movida va así Vale, la movida va que me he caído He caído al agua Y voy bien, el lago del origen Sí, es que tenías que caer ahí No había más Uff Mirad, vamos a meditar Lo primero Sí, porque de todas formas Tengo un punto de habilidad No sé si podré Gastarlo, creo que sí Creo que había una habilidad Sí, mira Solamente puedo una Aprender ver habilidad Vale, cuando Al cambiar en combate Bueno, aprendemos Tiene un montón de movidas Bien, esto, la movida es tal cual Esto que cojones es, hermano ¿Cómo va esto en PlayStation 5, tío? ¿Qué coño es eso, hermano? ¿Puedo subirme por aquí? No tengo ni idea de cómo y por qué Esto no será para saltar encima de esto O sea, que te acercas aquí Ah, mira Guau Ni a cosa he hecho Genial Ahí tenemos Tenemos poncho adquirido A ver Tenemos poncho, vale Vamos a ver si tenemos poncho aquí Eh ¿Y esto? Hostia, a mí los ponchos Que no me terminan de... No... No me terminan de... Yo preferiría No sé Preferir... Bueno, este es horrible Aparte tardan en cargar No sé por qué Yo preferiría más bien No sé, tío No puedo darle vuelta Me gusta más, sí, tío No me llama... Lo del poncho No entiendo yo todavía A ver Bueno, no está mal, eh No está mal, eh Pero no sé, no sé yo Eh Espada láser doble Lo del poncho no lo veo yo todavía Yo me mola más... Eh, y tal, ¿sabes? Atuendo Vale, lo voy a poner oscuro También está guapo BB1 Mira Rojo, blanco Verde Así está guay Va mucho conmigo, tío Y la mantis Pues... No sé, esto Oh, qué chulo, tío Qué guapa la amarilla, eh Vale Venga Mira, está muy guay, eh Sí, sí, sí En oscuro también mola un huevo, tío Vale, ahora Ahora Eh... Necesito Vale Eh... Necesito Ir hacia ahí, tío Vale Esto es que... Claro Eh... Vale, no puede ser... No puede ser ahí, tío No puede ser ahí Porque no puede ser ahí O sea, no, no... Voy a intentar saltar hacia acá No sé si podré No sé si podré Me da, me da, me da ¿Puedo subir por aquí? Pregunto ¿Puedo subir por algún lado? ¿Puede ser? Sí, perdón, ¿no? Bien La movida la tengo aquí O sea, la historia Está aquí Que no tengo ni puta idea O sea Lo suyo sería Subirme ahí, pero ¿Y cómo llego yo ahí? Este aquí Y si Pruebo Eh... Es que por aquí no puedo yo No No puedo subir por aquí, tío Buenas noches, Cristian Sí, sí Para mí ahora mismo Las 8 de la tarde Aquí en mi tierra Gracias, tío Muchas gracias por... Hombre, igualmente para ti Buenas tardes en tu caso, creo, ¿no? Vale, esto Saltamos Hacia arriba Vale La movida está En que yo no llego ahí, tío Yo Y tengo yo algún No La movida es Que yo No llego hasta aquí Y no puedo Subir por otra Eh... Por otro tema aquí Entonces, claro Eh... ¿Cómo llego yo allí, tío? Porque esto Es que no tengo... ¿Cómo? 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 Papuche, ¿y qué pasa? Tío, gracias por el Prime Hermano Muy buenas tardes, hermano ¿Cómo? ¿Qué pasa? Muchas gracias, tío Muchas gracias por Esa sub, tío Muchísimas gracias por ese Prime Ay, qué apañado soy Ay, qué ha pasado Qué apañado Pues nada, pues... Eh... Bueno ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, tío? ¿Qué te digo, tío? Pues tienes ya... Qué bárbaro, chaval Nos ponemos en... En la friolera de... De 8 suscriptores Hemos subido Estamos poniéndonos al día, tío Y eso que no... No es la Prime Es Tier 1 Me lo pone... Es que me lo ponía aquí, eh Prime Gaming Pone aquí Suscriptor 4 meses Bip Vale, sí Me pone la estrella, tío No me había dado cuenta Joder, chaval ¿Por qué haces eso tú, tío? Me da cosa a mí eso, tío Yo quiero hacer los gastos, tío Estoy transmitiendo también en Facebook Gaming Estoy transmitiendo otra vez las dos a la vez Me cago en Twitch Me da igual Total Voy a dos bandas Me la trae al Pyro Me da lo mismo Así de sencillo Estoy que echaba de menos a la gente de Facebook Yo también La verdad Dice... Ya te dije Que hasta que no viva debajo de un puente Felipe Chávez Muchas gracias Qué arte tienes Qué arte tienes, tío Hay que ver, tío No sé Me da cosa, tío De que os gastéis la pasta, tío Me da cosa Pero oye Hermano de corazón Muchas gracias por el detalle, tío Yo es que no puedo, tío Y tú no sé si puedes Pero... Pero, tío Yo ya te digo Yo estoy en un plan Mira cómo estoy Mira cómo estoy Mira, dónde he metido Mira El deo que me... Mirad 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 Ay, Dios mío Habéis visto lo que me ha pasado En el deo El deo Pero, papá ¿Qué? No le hagas la peseta Mira lo que me ha pasado En el deo, neo Que no hagas la peseta No, me hago daño Que va, mira Te lo voy a enseñar Si me limpio el culo Con esta mano Mirad lo que tengo aquí Esto corta Esto... Tú que estás haciendo la peseta Todo el rato Esto... Me limpio el culo Con esta mano, papu Y me hago lojete de cuero Por vos Os voy a contar un secreto Hace la peseta todo el rato Esto me limpio yo el culo Con este deo Y me hago el culo El anillo de cuero Y me lo hago candela A ver Tengo que aprender con este Ahora me he hecho zurdo He hecho mis ratillos He hecho 10, 15 minutos En dejar eso Como los chorros del oro Pero bueno Nos vamos acostumbrando Cristian se ríe Si, si, no Es verdad En la mano derecha Menos más que para firmar La nómina tengo esta A ver Oh madre mía Hostia Si quieres Os tengo Si quieres os enseño Como me Vamos Con que me hice la historia Porque tengo una Los puedo explicar Si queréis Los puedo explicar Pero bueno No es nada partido Al final me han dicho Me han comentado En la mutua Eso que es Es un ligamento Que está jodido En la polea Aquí en medio Vale Ahí hay un ligamento Hay un Vale Que es con lo que tú haces fuerza En la mano Que cuando yo hago fuerza No me duele Es cuando lo abro Al abrir y cerrar Aquí Ahí Hay unos ligamentos Que unen los huesos Y las movidas Y se han desgarrado Algunos poquitos No están rotos Pero ¿Sabes? Y se está Me la han puesto Mira Yo estoy jugando Lo bueno que he tenido Suerte Que me ha dejado Este dedo libre Vale Que es con el que yo juego Con este Cierro Con este dedo Este dedo que tengo mal Era con el que yo cerraba El mando Pero a fin de cuenta Yo Solía usarlo de vez en cuando Pero vamos Que puedo usar Saludos Vladimir Hermano ¿Qué tal? Vladimir ¿Cómo estás? Entonces Vamos Puedo funcionar Menos más Me han dejado por lo menos Para jugar Saludos hermano ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno chicos Oh que arte el papu He tenido del arte En el mundo Ha tenido del arte el mundo Bueno vamos a intentar A ver de qué manera Puedo yo pasar por ahí Porque lo mismo Es que desde ahí Hacia allá No me va a dejar Y esto Vladimir Gracias hombre Vale Me tiro aquí Gracias Vladimir hermano Vamos a tirar por aquí Creo que la movida Está allá al final Mira tengo un montón De pompas aquí El juego Ah mirad Vale Ahora que estamos aquí Conexión espiritual Vale Como no lo haga Mejor No Ahora Vale Y ahora desde aquí Ahora sí Eso es Ah sí Lo conseguiste Este es el jefe Tarful Saludos Alexis Desde España hermano Estaba buscando un artefacto Encontrarlo podría salvar A los jedi No No Cordova halló sabiduría Arriba del árbol del origen Busca respuestas allí Vale Es gigantesco No sé por dónde empezar Quizá encuentres una forma De subir por las raíces Casi todo está sumergido Necesitarás el respirador Hostia Y esto Gracias Un puto respirador Lo único que podemos Seguir luchando Suerte Hostia Tengo duda activa De si jugar luego A 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 Vale Hostia Que chulo Tío Mola Chaval Wow Tío Y esto Aquí Vale Bien Darle cuadrados Que no sé Se activará Solo y tal O qué Vale Me da que Tengo que saltar Para abajo Seguro que sí El lago del origen Está por aquí Hay una puerta Debajo del agua ¿Veis? Y esto está arriba Y aquí hay una puerta Debajo de ahí O de allí Que barbaridad Esto no me lo puto Esperaba ¿Vale? Hostia Como se escucha Tiene la musiquilla Mirad Como mola ¿Eh? Chaval Es verdad Los respiradores Los tenían Los Jedi Tío Yo me acuerdo Tío Material para la espada El láser Vale Duralio Se llama Vale Nada más que Nada más que Encontremos Un banco De que no te la lejos Mirad esto Entiendo Entiendo Que Vale Esto si yo me acerco A esta historia Esto me Me impulsará Para arriba Hacia allí Me agarraré Eso Te mato a ti Y a ti Y te mato Ahí está tú Ahí Te he quemado No pararán Hasta aniquilar A todos Perfecto Vale ¿Qué tenemos? ¿Y esto? A ver Una sala Javier Smith Hermano ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Dice Oh eh ¿Por qué hasta hoy Hacen directo? ¿Qué pasó? Porque estuve Haciendo directo En otros lugares Probando una cosilla Y hoy me ha dado Lo mismo Y bueno Y estoy haciendo En dos plataformas Así que He vuelto por aquí Para veros Y ya está Y como van a levantar Ahora creo que En Twitch queda Nada Unos días Para que levanten En la exclusividad Esto pues Entonces pues Como básicamente Yo O echaba de menos Y demás Como la exclusividad Twitch la va a quitar Pues Aquí estoy Con vosotros Estoy de nuevo por aquí Y muy contento La verdad He decidido De hacerlo otra vez Como lo estaba haciendo En un pasado Que me gustaba mucho He decidido De hacerlo En múltipla Forma Estar con todos vosotros Y listo Y ya está Básicamente Básicamente Pues eso Que guapo ¿Qué? Hostia Puedo llevar más Ahora puedo llevar tres Vale Perfecto Llevo tres Vale Vale Que guapo O sea Que es Ala chaval Mola Tío Vale No podía Engancharme Eso Básicamente Eso Tío Y bueno Pues Sabéis que los extrañé Pues sí 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 Gracias No me lo habéis dicho Hoy Que me había echado de menos Y hombre La verdad es que es un Es muy agradable saberlo Tío Yo también Os he extrañado Ustedes Por eso digo Tío Yo lo echo de menos Me acuerdo de la gente De Facebook Tío Y no Tal Y como van a levantar Van a levantar La exclusividad Digo Pues mira Como yo soy Y ahora mismo Invisible Para la Para esta gente Para la plataforma Digo Pues nada Cuando la levanten Pues listo Y ya Esto Jodido Hostia Pero como 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 me he caído Tío Que vienen Por mí Las Las florezas Hostia Vienen 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 Esas cosas Me dan mal rollo Joder Vinos Para menos Vinos Para menos Que te den Más rollo No No Mal Muy mal Car Vamos Car Vale Vale Vamos Guapísimo El tema Ojo Y en PS5 Arriba Vamos Arriba Que cabrón Que cabrón que es Al agua Al agua Chaval Os apetece Y queréis Vale Esto hay que tirarse al agua Es evidente Hola mi perrete Vente Kratos Ven Kratos Ven Kratos Ven Ven Kratos Ven Kratos Y mi perrete Habéis visto Como está Ya Kratos Está hecho Un perrete Ya Grandote ¿Verdad Dios de la guerra? Sí Sí Mi Kratos Oh Brandon ¿Qué pasa Hombre? Hola Kratos Hola Es Kratos Chicos ¿Lo conocéis Kratos? Es el dios De la guerra Saludos Saludos A todos Chicos Venga Kratos Venga 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 Mi perrete Ay Mi perrete Ay 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 Mi perrete Ay Mi perrete Ya Venga Que tenga cara A ir nadando Anda Te baja Abajo Kratos Kratos Y Valdul Está por ahí Ay Mi perrete Ay Mi perrete Venga Vale Continuamos Chicos Eh ¿Qué hora es? Vale Vale Todavía Podemos todavía Estirar un poquito Más Eh Pablo de la luz ¿Qué pasa? Hombre ¿Cómo estás? Tío Bienvenido hermano A ver Esto es por aquí ¿No? Esto entiendo yo Pablo de la luz Un abrazo Tío ¿Desde México? Pues con supuesto que sí ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Cabrones! ¿Cómo es? ¿Qué pasa hermano? ¿Qué tal? Bienvenido tío Gracias Pablo Un saludo enorme Y un abrazo tío Me encantaría ir a tu país Tío Me encantaría ir a tu país Cómo es un buen burrito De esos ¿Eh? Callejero De esos guapos Que hacéis en la calle Y tal ¿Por qué no puedo tirar? ¿Por qué no me puedo? Mañana habrá Sí Ángel Mañana habrá Mañana habrá Mañana habrá Querido Ángel Hermano Mari y Tarful Confiaron en mí ¿Los he vuelto a poner en peligro? Mañana hay directo también Sí Haré lo que pueda Ya sabéis que muchas veces Me cuesta por el tema del trabajo Pero ahora mismo estoy en casa Puedo jugar Y bueno Pues nada Aprovecharemos Vale Descansar Es Kratitos Es Kratitos Sí, sí Ángel Sí Es Kratitos Es correcto Es correcto Kratitos Ahora dentro de un rato cortaremos Y reiniciaremos otra vez Y haremos No sé Lo mismo jugamos a dos juegos Vamos a jugar Quiero jugar A uno de plataforma Y de Play 4 Y luego Seguir con Con el Forbidden West Que estamos a punto De acabar el juego Descansar Y algo de habilidades Y salir Y mañana Y mañana Pues no sé Lo que me apetezca Tenemos Spiderman también Tenemos un montón de historias Vale Uno para abajo Buena Buena Ha sufrido daños Que no sobreviva a nadie Disparadle Ven aquí campeón Jajaja Eres tonto Eres tonto Está para matarme Hasta 46 No tengo doble Pero el sable Me mola más Individual ¿Qué vas? ¡Hostias! ¿Qué coño es esto? ¿Y este quién es? ¿Qué es esto? ¿Es una rata jugando a ser Jedi? Le dice al gran inquisidor Que no cometerías la estupidez De volver por aquí Especialmente Después de haber aplastado Un subnormal Que tiene ganas de problemas ¿No? Por lo que veo Me encanta equivocarme Venga Pero vente para abajo No te vayas Qué guapo ¿Qué guapo, no? Vale, esto va de... Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos, 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 vamos Hola, chaval Hostia, qué guapo, tío Hostia, qué chulo ¡Qué putada, bro! Hasta siete No vea Hasta siete Aguantado Hasta Hasta Ciento Muerte Bueno, porque tú eres un tío muy fuerte Vale, ya sabemos Qué guapo Es que claro A veces la reacción Hostia, qué chulo, tío No veo nada, ¿vale? Me voy aquí a por las luces de arriba Que entiendo que están ahí para eso La musiquilla Mola mucho, mucho, mucho Hostia, ¿y ese pájaro? Encuentra el camino hasta el árbol de origen Objetivo completado Vale, ¿y ahora qué, tío? ¿Esto hay que tirar por algún lado aquí o qué? Vale, y esto Este es el árbol de origen, entiendo Las 24, hermano Gracias por esos 10 bits, hermano Muchísimas gracias Gracias, gracias, hermano Gracias, bro Sois geniales, chavales Sois la hostia Muchas gracias, chicos Vale, esto es por aquí Nada, seguimos Muchas gracias, blabro Qué crack Gracias a todos por el apoyo, tío No tenéis por qué Muchísimas gracias Muchísimas gracias Vale, esto Entiendo yo Vamos a continuar por abajo Si lo sabía yo Muchas gracias Gracias, Blas Por eso Por ese Por ese Por esa donación, tío Muchas gracias, tío No tenéis por qué Y lo hacéis, de verdad Muchas gracias Muchas gracias No lo merezco, no lo merezco ¿Qué? 400, 440, ¿no? Son 40 Pero vamos, que para mí Valen más que 400 149 Muchas gracias Muchas gracias, Blas Hermano, por esos 40 Por esos 40 vistas Hermano, muchas gracias Vale, no tengo Papá Dime Después de Siento Del ciento Cuarenta Y ciento De los cientos Va Los doscientos Los doscientos Y los Cuarenta Mil Yo me alegro Nazancillo Vale, ya está Ya está Va a tirarlo todo al suelo Naza Está guardado todo Venga, vamos a continuar Mientras que mi hijo me enseña a contar Vale Lo he conseguido Bueno Vale Vale, está fuera No se ha ido Que te caigas Esta vez sí me pilló Después de los 300 Vienen los 400 Un millón de gracias Blas, hermano De verdad Un millón de gracias En serio Vale Este me pilló Haciendo las fuerzas Otro estimulante Lánzame un estimulante Es que mira como huyen ¿Sabes? Vale Esta muere Esta es para mí Vale No me deja No me deja Buena Y Te mato Y tú te mueres Y yo te mato Venga Venga Te mueres Te mueres ¿La puedo coger? No No puedo Abrir Hermano Estoy haciéndome un salmón A la plancha Con patatica Al horno Que rico Tío Hostia Pues Yo he comido hoy Puré de patata Con solomillo Así Hecho con montequillo Hostia Eso estaba de puta madre Es que estoy comiendo menos Me he puesto muy gordo Quiero adelgazar un poquito Vale Vale Eh Eh Y pero a mí me gusta mucho Zamparty Bueno me ha gustado de siempre Mira como ha puesto 149 Ah mira que bonito Si si Se la has puesto muy bien La has puesto muy bien Y si lo mando a la mierda No te caes tío Ahora si Vale Esto Por aquí no puede ser Eh ¿Puedo subir por aquí? Si que puedo Si pero no me va a dejar de Ah pues si Hostia Pero por aquí Un momento Que por aquí hay Alguna movida hay No se que hay Pero Vale Mierda No lo he hecho Ah que estás por aquí Todavía dando por culo Vale Entonces subimos por aquí Vale Dos abajo Entiendo Esto es por aquí ¿Puedo subir por aquí? No me deja Vale Ahora si Y Esto He sacado bien la He sacado bien la movida Bien Bien Y esto Escanear Zampar que En que sentido Que me gusta mucho Comida Que me gustan mucho Los potajes Me gusta mucho Comer Pues eso Carne Lo típico ¿No? Me gusta Y antiguamente Antiguamente Eh Yo No paraba quieto ¿Pero qué? ¿Cómo? Este Y entonces pues Antiguamente Yo Yo no paraba Pero ahora Pues Soy un señor mayor Y Soy una persona Que Que soy sedentaria Por mi trabajo Y Pues estoy muy gordo Tío Ya he cambiado Mi edad Es diferente Ya no El árbol Los guiaba Vale Perfecto Y esto Ya se la he enseñado A los subs ¿No? Como tú dices ¿No? Gracias Oscar Rodríguez Gracias por ser aquí Vale Ya está Ya se la he enseñado Ya la han visto Los amigos Vale Ha adquirido 149 Es importante ¿Vale? Hombre Él está ahora Escribiendo cosas Está empezando a escribir A leer Todas esas cositas Entonces pues está Estupendo Está Mi niño Está el tío Chunca Vale Vamos por aquí Máquina Un máquina Ya es un máquina Está aprendiendo A escribir A recortar Está aprendiendo A hacer todas las cosas Pues eso Y ahora pues hombre Está todos los días Recortando cosas Está todos los días Recortando papelitos Papá mira No sé qué Mira que escrito Mira que leo Mira que tal Y hombre Hay que estar con él Aquí está El número Más caro Para tener El dinero El 2000 Ni Está ahí Ya está Ya lo ha enseñado Ya lo ha enseñado Ya lo ha visto La gente Vale ¿Esto por qué pone uno ahí? Ah porque supongo que Va a ser funcionario Este va a ser Presidente del gobierno Va a ser este Este sabe latín Créeme tío Sabe latín Vale Y esto No puede ser Por aquí abajo No me cuadra Ah vale Es por aquí Entiendo No 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 Esto Por aquí No Es por aquí Abajo Vas a pasar por debajo No Vale 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 Entiendo Vale Esto hay que tirar Ahora Ah sí Uf Menos mal que me agarré a tiempo Que me caía Vaya No me percaté De que Ahí hay un bicho Vale No sabemos Si es amistoso Joder Un bicho Ojo No me gusta nada El bicho Me caí ¿Qué hace Scar Coño Está como Ladando Puede ser Es que Es confuso Esto Es confuso Muy mal Vale Vale A ver Hostia Arriba Otra vez No lo consigo Maestro Ah no Mira que este año Queremos gasa Sin creer El principio Y demás Sigue levantándote Solo así Lograrás el éxito A ver No permitas Que el ego O las excusas Sean un lastre Para ti Vale ¿Qué me vas a enseñar? Maestro Vamos Otra vez Eh Hostia Que chulo Que chulo Doble salto Claro Claro Hostia Que guau Que chulo Salto lleno Impresionante Vale Entiendo que aquí podemos Hostia Que chulo Que chulo Estamos Claro El juego Me está Estoy flipando Con el puto juego Chaval Que bárbaro Está guapísimo El juego Este Y yo no sé Por qué Eh Yo no sé Por qué Lo dejé Aparcado No sé Por qué Mira este Aumenta la distancia Que acá puedes recorrer A usar ataque Impulso Vale Si lo vamos Vamos básicamente Ya está Mirad Vale Perfecto El impulso Este Vale Y yo creo Que descansar Eh Yo Yo Buah Si es Puto flipazo Chaval Vale A ver que yo Vea el impulso Dejándolo Dejándolo pulsado Y el impulso Y él lo guarda Y si lo saco aquí Y a dónde voy Hasta allí Bueno claro Tenemos un doble salto Ahora Y podemos llegar Cuó O Lo Lo Lo